Es fácil participar en las cosas que claramente son importantes y en las cosas en las que compartimos los objetivos. Y fíjense, en este caso, con la Vuelta de Andalucía, compartimos objetivos de promoción del deporte, del deporte de élite y también de los valores propios del deporte en general y del ciclismo muy en particular. No va a ser el único acto en el que nos van a ver a la Diputación de Córdoba y al Ayuntamiento colaborar en actividades que redundan en beneficio de la capital y de toda la provincia. Si no fuera por esta colaboración, no podríamos poner en funcionamiento y no podríamos recalar en Córdoba. Yo creo que la suma de los esfuerzos que podamos aportar desde cada institución es importantísima y este es un ejemplo y le aseguro que no va a ser el único. La presentación de esta segunda etapa de la Vuelta a Ciclista, la continuidad de una relación en la que, insisto, nos van a ver en muchas ocasiones. Los grandes corredores internacionales que corren el Tour o que corren la Vuelta a España van a estar aquí, van a estar en Córdoba. Y eso ha sido gracias a esa excelente colaboración. Ha sido llamar a la puerta, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, y abrirse de par en par. Y todas han sido facilidades. Ojalá otras ciudades y otras localidades hubiese el mismo sentido y la misma colaboración. Gracias. Gracias.